Dentro del Papu, busca Correa, busca Paseo Ataca la Argentina Dybala, se acomoda Va a colocar en centro, Dybala Tiene gol, Correa, gol Gol Allí estaba Paredes, allí está el Papu de Sur de Llanarco Gol 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 La Argentina Buscaba Leandro Paredes Ganaba Leandro Paredes A ver que hace Paredes Gol Luis Gómez Y hay que ver a otros jugadores Que paso, metía Vanega para Di María Di María para Larga, punto y dispara Cruzado, alarga Gol Gol Hay tiempo para Nacho, Nacho Di María Gol 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 Gol